La Secretaría de Planeación Municipal de San Gil se pronunció en torno al tema de la solicitud hecha por los habitantes del barrio Ciudad Blanca Primera Etapa, donde sus moradores solicitaban les permitan colocar reductores de velocidad en el tramo que les afecta con permanente polución de polvo por el continuo paso de vehículos, a veces a velocidades exageradas. Me pediría que se lo comunicaran de pronto al Secretario de Tránsito que sobre el tema, sobre todo los policías acostados, él es el que tiene la directa injerencia sobre ese tema. Respecto al estado de algunas vías sin pavimentar en el barrio hizo esta reflexión. Eso se soluciona mediante la pavimentación o la adecuación de la vía y la alcaldía, el alcalde municipal, el doctor Álvaro Josué, siempre ha estado presto y siempre hemos estado trabajando durante estos últimos dos años en esa tarea, la de la pavimentación de la mayor cantidad de calles que se puedan. Entonces, como existe esa voluntad del alcalde de pavimentar, pues eso genera de cierta forma una demanda. Entonces, todos queremos que estén las calles que no están pavimentadas, pavimentadas, pero poco a poco, paulatinamente, pues vamos a irlo haciendo en la medida que el recurso nos lo permita. El alcalde está gestionando recursos por fuera, nosotros estamos montando proyectos para poder cumplirle a todos ese deseo de que las calles estén pavimentadas. En el caso de la pavimentación de la vía San Gil Cabrera, Navarro Luna dijo que para lograrlo se debe consolidar un proyecto que beneficie a las dos localidades. Hay que trabajar sobre el tema montando un proyecto, gestionando recursos y en esa tarea hemos estado trabajando para poder hacerlo a nivel general y pues en ese tema revisaré si dentro de lo que hemos hecho a la fecha está incluida y si no, empezarla a mirar para poderla incluir dentro de lo que estamos ya generando de las nuevas gestiones de este año.